Para toda la gente que estaba preocupada por Veracruz sobre la ley de ultraje a la autoridad, bueno, pues les digo que se acaba de anunciar que va a ser derogada. Este es un triunfo de la Constitución, es un triunfo de los derechos humanos. Evidentemente, quien lidera esto es Ricardo Monreal, al cual le mando un súper saludo, que siempre está del lado correcto a la historia. Y, por supuesto, también quiero saludar a todos aquellos que me llamaron por teléfono, que me querían hacer sentir mal, que me pidieron que dejara yo de apoyar esta lucha por la democracia, por los derechos humanos, que me dijeron que no estuviera yo apoyando a Ricardo Monreal en esta cuestión que me parece súper importante para Veracruz. Y también a todos aquellos que estaban diciendo sus idioteses de que que se vaya de Veracruz, que quiere aquí, miren pinches nuevos cabrones. Ya estamos hasta la madre de que se esté jugando con los derechos humanos. Hoy este triunfo, la verdad, me llena de mucha alegría, mucho regocijo, y pues hay más que hacer en este país, pero siempre del lado correcto a la historia. Felicidades a los veracruzanos, esa ley se va, y felicidades y agradecimiento a Ricardo Monreal, el líder del Senado.